Según la empresa las fallas masivas en el servicio son debido a un corte de servicio en Estados Unidos y a una obra pública en Mazatlán, Sinaloa. Aquí la declaración oficial. Teléfonos de México informa que debido a un corte de servicio en Estados Unidos, se ha visto afectada la navegación a algunos contenidos y aplicaciones de internet hospedadas fuera del país. Aunado a ello se sumó un corte en nuestra red originado por trabajos de obras públicas en Mazatlán, Sinaloa. Nuestros técnicos se encuentran trabajando en el lugar de la afectación para restablecer el servicio a la brevedad. Telmex emprenderá las acciones correspondientes en contra de quien resulte responsable por la afectación a las vías generales de comunicación. Teléfonos de México reitera su compromiso por ofrecer el mejor servicio a sus clientes.